Vamos pa' la disco con mi corillo, buscando gatas vamos a bellaquear Vamos pa' la disco con to' los míos, cualquier vaina andamos con la chibetia Vamos pa' la disco con mi corillo, pa' la bola traje tu ciguetas Llegamos pa'l party con to' los míos y las babies se ponen coquetas Ando con mi corillo, ña y con mi chuca, pistola, pistola, le libramos la ayuda La baby se pone sutra, ella es actuta, tiene el uniforme pero eso no la hace puta Adentro de la disco metimos la resport, vos sabías andamos a vapor Pasamos el terror, tenemos la esfera a los Dragon Ball Vamos pa' la disco con mi corillo, buscando gatas vamos a bellaquear Vamos pa' la disco con to' los míos, cualquier vaina andamos con la chibetia Vamos pa' la disco con mi corillo, pa' la bola traje tu ciguetas Llegamos pa'l party con to' los míos y las babies se ponen coquetas Vamos pa' la disco, vamos pa' la calle, nos damos detalles Yo le pido a Dios que la suerte no falle, buscándome el peso encontré mi progreso Tú no sabes de eso, tu mina me lo rebota encima y sin hueso Me lo pone tieso, me pongo travieso Vamos pa' la disco con mi corillo, buscando gatas vamos a bellaquear Vamos pa' la disco con to' los míos, cualquier vaina andamos con la chibetia Vamos pa' la disco con mi corillo, pa' la bola traje tu ciguetas Llegamos pa'l party con to' los míos y las babies se ponen coquetas J-Ho, che, tu bichote, ah, ando con Monarca en el fucking beat Vos a beat, tamo haciendo puro gi, ah, vi a dream Monarca on the beat Están tocando, quiero